Música Vamos entrando a la casa de Petra Acá está la cubrita Cueva Esto es calentón Calentón ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? La de Petra, aquí nació ¿Aquí nació? ¿Cuántos años tiene aquí? 83 ¡Hijoles! Saca el dedito Saca el dedito y luego no se gotea ni nada No, no se gotea No, no se gotea Está lloviendo ¿Quién vive aquí con usted? Viene una montaquita que se llama Mariana ¿Es suya? Es mi nieta ¿Ah, sí? ¿Y ella tiene? Tiene algunos de los 16 años Y toda la montaquita Andale ¿Visnieta? Sí Andale ¿La visita mucha gente aquí? ¿Qué? Es suya Es suya Es suya Es suya Es suya ¿Y no se le termina el agua? Sí, no No, no ¿Qué es esto que se ve aquí? Es suya Es suya Es suya Es suya ¿Y aquí nació? Y aquí se quedó Y todo ¿Ya? Es suya 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 La piedra Y luego aquí está la entrada Ahí está Petra Es suya Gracias.